Te voy a decir algo No sabes grabar en el absoluto Es que a pesar de que tengas el Iphone 7 No sabes grabar Entonces, que hubo contigo Oye, hay un dicho que dice Cuarto oscuro, lente oscuro Nada con seguro Es como mi personaje Ah, osea eres como un super bebé Tienes una identidad secreta Bueno hermanitos, hermanitas, suscríbanse a este canal La verdad es que no tengo ni idea de que es Pero traen una onda Lente oscuro, trae cadena falsa Se van Cuenta como 60 mil dólares Black frames, gold chain I'm stunnin' on em Drug money, carry money They feel the same to me Gettin' money on my iPhone I don't know why you wanna dish Hangin' on me at the after party But you don't wanna go and throw fish This hot Spanish, but I'm ice cold Don't get it twisted I'm poppin' bottles Fuckin' models You ain't doin' shit Need a cop a new Beretta She met cause I won't let her You know I do it better Bitch, I'm hot in any weather There she goes We don't love these hoes So I gotta let it go Cause she be plottin' on the low Tryna get a name She gon' fuck her way through fame No, I don't play no games Tell that hoe to do the same Yeah Do the money dance 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 Woo! 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 Woo!